Si mi gente, mi gente, seguimos, seguimos divirtiéndolo, mi gente, como pueden observar, seguimos en la diversión, miren, miren la diversión que hay acá, mi gente, como pueden observar, ustedes pueden venir a estos lugares, estos lugares siempre frecuentan por todas estas áreas, aquí donde vivimos nosotros, los encontramos, mi gente, en este hermoso lugar, como pueden apreciar, las bellas, hermosas ruedas, los juegos mecánicos, juegos especiales, mi gente, puedo observar, la gente sigue llegando, la gente sigue jugando, la gente está jugando los juegos, la gente está divirtiéndose, como pueden ver, como pueden observar los juegos, la gente, ahí están los premios, mi gente, esos son los premios de la feria, los premios, miren, qué bonitos, hermosos, hermosos premios, solo tienen que ensartar lo que sea, esas pequeñas bolitas adentro, adentro de esos, que están girando, y ahí ustedes lo pueden ganar, mi gente, 5 dólares, 5 dólares de la canastita, 5 dólares, mi gente, 5 dólares, ese es uno de todos los juegos que hay acá, mi gente, como pueden observar, les voy a dar un pequeño recorrido acá, mi gente, como pueden ver, este, y ahí se está haciendo lo que es eso, realizándose, como pueden ver, ahí, la gente tirando, tiran las pelotas, ahí pueden ganar una hermosa de esas tortugas, con solamente ensartar lo que es esas bolas, mi gente, ahí pueden ganar una de esas tortugas, ustedes, aquí hay más juegos, aquí hay más juegos, no solamente está ese, no solamente está ese, hay más, hay más juegos, como pueden ver, aquí hay más juegos, solo de, lo que tienen que hacer, nada más es, explotar una, de esos globos, de esos globos, aquí hay infinidad de gente, aquí, no estamos solos, aquí, no estamos solos, hay mucha gente, como pueden observar, aquí, ustedes, solo, uno de esos globos, tienen que explotar uno de esos globos, y van a poder ganar hermosos premios, premios, como todos esos peluches que ven ahí, ganarle un hermoso premio a su pareja, vamos a seguir dando un poco, aquí, un poco de recorrido, vamos a tratar de acercarlos a otros juegos, para mostrarles, mi gente, para mostrarles lo que se trata, acá, pueden observar la gente haciendo línea, haciendo línea, haciendo línea, haciendo línea, haciendo línea, para poder ingresar a esos juegos, la gente está desesperada, por ingresar, notamos un poco de movimiento, como pueden ver, este juego, nadie ha querido ingresar, acá, este juego, más bien, trata de insertar, hay uno de esos, balones, de los que ven, pero no, no, no han podido ganar, ahorita, nadie, bueno, mi gente, vamos a continuar, aquí, los veo en otro video, suscríbanse, siempre, para estarles llevando, hasta las casas, hasta sus pantallas, como el transcurrir el día a día, cuídense,